El futuro nos está alcanzando y hoy descubriremos cómo incluir acciones sostenibles en comunidades urbanas y rurales. ¡Hola, tribu! Bienvenidos a El Nido, experimentando las niñas y niños diseñan oportunidades. Hoy viajaremos al futuro con un invitado muy especial. Quédense a verlo y sigan en nuestras redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica. Denle like a este video, compártanlo y suscríbanse al canal. Para muchos, las ciudades son sus hogares porque ahí viven, pero también ahí trabajan. Pero estas tienen un gran impacto en el medio ambiente. Para saber más del tema, veamos el siguiente video. Las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta. Sin embargo, su consumo de energía representa entre el 60 y el 80% del total utilizado en todo el mundo. Además, producen el 75% de las emisiones de carbono. Actualmente, el 50% de habitantes en el mundo, es decir, 3.500 millones de personas, viven en ciudades y se espera que esta cifra aumente. A pesar de tener muchas ventajas y recursos a su alcance, muchas ciudades corren más riesgos debido al cambio climático y los desastres naturales. Contar con comunidades y ciudades que sean sostenibles significa atender las necesidades de las personas que viven en ellas para tener prosperidad, pero generando el menor impacto ambiental posible. Cada persona, sin importar en dónde viva, puede contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, realizando acciones para reducir las emisiones de carbono que produce, así como separar correctamente sus desechos. Recuerda que el mundo es una gran comunidad que comparte los mismos problemas, pero si nos sumamos a las soluciones, podremos disfrutar de una mejor calidad de vida en armonía con el ambiente. Hemos visto en películas ciudades sostenibles muy bellas, tribu, y les tengo una buena noticia, esto ya es una realidad. Sí, claro Luis, por ejemplo, una de las ciudades más sostenibles es Zúrich, que se ubica en Suiza. Su meta es que para el año 2050 tenga una sociedad de 2.000 vatios per cápita, es decir, por persona. Pero se preguntarán, ¿qué son los vatios? Bueno, pues los vatios es una cantidad en la que se mide el uso energético sostenible. Entonces, para esto, ellos trabajan diariamente en diferentes actividades de eficiencia energética, a través, por ejemplo, de su arquitectura, usando la arquitectura bioclimática. Esta se refiere a reducir el uso tanto de aire acondicionado como de calefacción, y también el uso de transporte eléctrico. Así es, Steph. Por ejemplo, en Vancouver, que se destaca por cuidar el ambiente y la sostenibilidad. En esta ciudad se promueve el uso de la bicicleta, tanto que tienen una de las redes más grandes de carril de bicicleta en el mundo, con más de 270 kilómetros. Prácticamente puedes recorrer toda la ciudad. Además, Tribu, producen el 90% de la electricidad partiendo de energías renovables, principalmente hidroeléctricas. Ah, pero nosotros como país no nos quedamos atrás. Por ejemplo, en Guadalajara están compartiendo el calentamiento global refrescando su ciudad. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Ustedes saben? Pues simplemente reforestando. Para que les quede más claro, tienen en promedio un árbol por cada tres habitantes, y seguirán sembrando muchos, muchos, muchos más. Para seguir con el tema de hoy, el Teacher nos trae a un invitado que trabaja en la ONU. Así es, Tribu. Naciones Unidas también es parte del Lido. ¡Hola, Tribu! ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Yo soy el Teacher, y como siempre, cada semana traigo invitados muy importantes. Esta semana hay alguien muy especial. Ella tiene uno de los trabajos más cool de este planeta. Y no, no es Google. Es la ONU. Ella es Mariana. Y Mariana nos va a platicar hoy de un tema súper importante. Son las comunidades y ciudades sostenibles. ¡Hola, Mariana! ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Lido. ¡Hola, Teacher! ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Mariana. Oye, sabemos que tu agenda es muy complicada, y muchas gracias por darte estos minutos para platicar con toda la Tribu. Mariana, primero platícanos. ¿Qué se siente trabajar en la ONU? Uy, pues es un sueño hecho realidad. Está increíble, y la verdad es que sí. Sí es un trabajo más cool que el de Google. De hecho, estamos enfrente uno del otro, y te puedo decir que competimos muy bien. Pero también es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos la labor de llevarle a la gente la información sobre la agenda de desarrollo, sobre la paz, el desarrollo, qué está pasando en el mundo. Entonces, no solo es divertido, pero también es, como dicen por ahí, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Claro que sí. Oye, Mariana, la mayoría de la Tribu sabe lo que significa la ONU y qué es lo que hace. Pero a lo mejor hay alguien que no. ¿Nos podrías explicar con palitos y manzanitas qué es lo que hace la ONU? Claro que sí. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, y nació en 1945. Si hacen matemáticas rápidas, tenemos 75 años, pero no somos tan viejitos. Piensen en nosotros como un gran abuelo o una gran abuela con mucha experiencia que se dedica a platicar con la gente, y en su casa es donde pueden estar los países conversando sobre temas importantes como cambio climático, equidad de género, pobreza, para que todo mundo llegue a un acuerdo. Y está con 193 estados miembros. Además, imagínense que esta gran abuela o abuelo fuera como el tronco de la familia, y las ramitas son las agencias, fondos o programas, que serían, por ejemplo, UNICEF, o el Fondo de Población, o UNESCO, que es el del Patrimonio Mundial, o la FAO, que es la de la alimentación, o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todas esas son las ramitas, pero todo depende del tronco principal, que son las Naciones Unidas. Increíble, pues nos queda muy claro. Oye, Mariana, el día de hoy estamos hablando de las ciudades sostenibles. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Uy, este es un objetivo súper padre, es el Objetivo 11 de la Agenda de Desarrollo 2030. Este objetivo forma parte de un documento que firmaron 193 estados miembros en el 2015. En él decidieron comprometerse a un buen desarrollo del mundo, que eso es, pues, súper importante, porque así las personas vamos a tener un lugar donde vivir. Tenemos que contar con los servicios básicos, como son el agua, el acceso a hospitales, a centros de salud, la educación, y, pues, por supuesto, que tengamos alimentos frescos para comer. Todo esto tiene que ver con el Objetivo 11, y que al final se refleja en comunidades disfuncionales sostenibles. Entonces, ¿todos podemos contribuir? ¿Es lo que yo entiendo? Sí, todos podemos hacer algo. De hecho, tengo tres consejos, teacher, ¿se los puedo dar? Claro que sí. Pues, el primero es que le pidan a su mamá y a su papá que defiendan el desarrollo de los espacios deportivos y de diversión. Por ejemplo, los de los parques que hay en la Ciudad de México y en la mayoría de los estados o donde está el kiosco, que ahí puede uno jugar y puede correr y puede divertirse, y los parques. Es muy importante que nuestros papás sepan con quién hablar para defender que sigan estando bien, limpios y seguros. El segundo, hay muchos lugares en México que son patrimonio de la humanidad. Yo les recomiendo que una vez que se acabe la pandemia, vayan a visitar las pirámides de Teotihuacán o Xochimilco, y ahí, a través de las redes sociales, nos pueden contar qué les pareció la experiencia, pero de una manera positiva, y cómo contribuye a las ciudades sostenidas. Oye, y me decías que hay un tercer tip que tiene que ver con la huella de carbono. Sí, les voy a dar un tercer tip y una pista, para que sepamos bien por dónde vamos. La pista es que la huella de carbono se refiere a cómo vivimos y el rastro que vamos dejando en el mundo. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la industria y la quema de combustibles fósiles, o, no sé, manejar un coche, o manejar la bici, o a lo mejor hasta comer mucha carne. Todo esto hace que se afecte en cierta medida, más o menos, a nuestro planeta. Todos estamos conectados y todas las acciones que hacemos repercuten en nuestro planeta y en el cuidado del medio ambiente. Pues muy bien, Mariana, nos encantó platicar contigo. Eres una experta, sigue en esta lucha y sigue en esta gran institución, que de alguna forma, pues, es global, es mundial y lucha por tener un mejor futuro para todos. Muchas gracias y te quiero comentar algo. Ya tenemos un rato que te echamos un ojo y a nosotros nos gustaría que te integres a la tribu unido. Yo te quiero preguntar si tú estarías dispuesta a cumplir estos tres principios básicos, que es tener siempre una actitud positiva, dar el máximo por el cuidado del medio ambiente y ser 1% mejor cada día. ¿Qué dices? ¿Te comprometes? Me encanta la idea. Muy bien, pues, bienvenida a la tribu, donde niñas y niños diseñamos oportunidades. Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. Saludos a la ONU y, pues, esperamos vernos por aquí cada semana. Que estés muy bien. Claro que sí, gracias por la invitación. Luis nos muestra cómo podemos pensar global actuando local. Hola, tribu, espero que estén muy bien. Y hoy vamos a pensar global y actuar local. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que nosotros podemos hacer pequeñas acciones desde nuestro sofá o desde nuestra casa. Y hoy les voy a enseñar algunas de ellas. Uno, a todos nos gusta estar mucho tiempo en la regadera porque sentimos el agua calientita, pero también desperdicias muchos litros de agua. Por eso, tribu, limítanse nada más a 5 minutos. Dos, ayuda al medio ambiente y a tu cuerpo. Come menos carne y pescados. Los empaques donde están estos contaminan nuestra tierra. Tres, hablando de empaques, si vas al súper o a la tienda, lleva tus moldes y tus bolsas. Así reduces el consumo de plástico. Y cuatro, si tienes aparatos eléctricos que no estés utilizando, desconectalos. Así vas a ayudar a nuestro planeta. Mi nombre es Luis, nos estamos viendo la próxima y los reto a que cumplan estos desafíos y nos comenten en redes sociales cómo les fue. Bye. Saben, triunido. Todas nuestras acciones tienen un gran impacto en nuestro entorno. Inviten a amigos y familiares a que se unan al reto de la semana. Y juntos, cuidemos al ambiente. Hoy en el Girl Power conoceremos a una mujer que está construyendo espacios sustentables y funcionales para muchas personas. Veamos lo que nos preparó este. El principal desafío de la arquitectura es satisfacer las necesidades y actividades del ser humano. Sin embargo, si ponemos un poquito de amor en cada construcción, podemos hacer una gran diferencia. Girl Power. Tatiana Bilbao es una destacada arquitecta mexicana que ha llevado el humanismo a la arquitectura. Ella ha participado en diferentes proyectos de diseño, de casas, jardines, museos y centros de espectáculos y más. Bueno, ella, a diferencia de otros arquitectos que solamente se enfocan en el diseño, se acerca a las personas para conocerlas un poco más y de esta manera poderles ofrecer un producto hecho a sus necesidades. Tatiana sabe que el desarrollo de las ciudades va de la mano con el cuidado y la conservación de la naturaleza. Por eso, en cada uno de sus proyectos utiliza materiales sustentables y aprovecha al máximo el espacio, la luz y la energía. Un ejemplo de ello es el proyecto de vivienda social que presentó en la primera Bienal de Arquitectura de Chicago en el 2015, que atendía las necesidades de viviendas de familias mexicanas de acuerdo a su situación geográfica, cultural y económica, incluyendo materiales y tecnologías ecológicas a un precio accesible. Así como Tatiana, hay muchas mujeres que promueven las ciudades sostenibles contribuyendo al bienestar de las personas y de la sociedad. Y recuerden que lo hacemos, porque podemos y debemos. ¡Girl Power! ¡Ya! Estamos muy emocionados por conocer al nuevo integrante de la tribu. ¡Preséntanoslo! Esta semana integraremos a Rey a la tribu. Haz el saludo de la tribu y di el nombre con el que quieres ser conocido. Rey Pájaro Verde. Rey Pájaro Verde, ¿te comprometes a cumplir con los tres principios de la tribu, que son tener una actitud positiva, dar el máximo en el cuidado del medio ambiente y ser 1% mejor que ayer e invitar a que más personas lo hagan? Como miembro de la tribu unida me comprometo. Pues muy bien, bienvenido a la tribu, Rey Pájaro Verde. Oye Rey, vimos que dejaste unos comentarios en nuestras redes sociales en las que nos platicas que ayudas al medio ambiente y que también ayudas en tu casa. ¿Nos puedes decir algo, más cosas de eso? Sí, yo en mi casa ayudo tendiendo las camas y ayudándole lo más que pueda a mi abuela. Y del cuidado del medio ambiente reciclo y no tiro basura. Lo que hago a veces es juntar las tapas de las botellas y ya luego mi mamá se las llevo y las recicle yo. ¿Tienes algún hobby? Sí, antes de esto de la pandemia yo iba a natación, pero ahora pues juego con mi perro. La tribu unido y yo queremos saber cuál es tu mayor sueño. Pues yo tener una casa con mi perro. O sea, una casa en la que yo pudiera tener un patio y que mi perro pudiera estar corriendo donde quisiera y no tener tanto así como limitado su espacio puesto. Pues yo estoy segura que si tú eres una persona que trabaja muy duro y ahorra y sabe invertir bien tu tiempo y su dinero vas a lograr tener esa casa que tú quieres. Gracias Rey Pájaro Verde por compartir con la tribu todas las cosas que haces por ayudar a tu familia y también por ayudar a través del reciclaje. Por todo lo que nos has platicado, te has ganado la insignia en Nido de Ayuda con Tapitas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sigue cuidando el ambiente, siendo un muy buen estudiante y ayudando a tu familia. La sustentabilidad puede incorporarse a nuestras actividades sin importar dónde vivamos. Por eso les compartimos tres acciones concretas para ayudar a crear lugares sostenibles. Uno. Infórmate de las necesidades de tu comunidad y junto con tus vecinos, elaboren un plan para contribuir y atender esas necesidades. Dos. Reduce tu huella de carbono. Recuerda todo lo que hicimos en el episodio 10 para vencer a ese feo monstruo. Tres. Revisa la guía del vago para salvar al mundo y como dice, piensa global y actúa local. Aquí abajo en nuestra descripción podrán encontrar el link de esta guía. Gracias por acompañarnos, Tribunido, en otro de nuestros capítulos. Creo que aprendimos muchísimo el día de hoy, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita. Agradecemos a la Secretaría de Educación que a través de la Subsecretaría de Educación Básica hizo posible este programa y también el acompañamiento que nos brindó Sevi. ¡Hasta la próxima, tribu! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.